El secretario estatal de turismo de Colima, Efraín Angulo Rodríguez, resultó con algunos golpes luego de ser asaltado en su domicilio, mientras que otra persona perdió la vida por asfixia y otra resultó herida de bala. Primeros reportes indican que los hechos sucedieron en la vivienda del funcionario ubicada al norte de la capital del estado. Los sometieron a él, y sus acompañantes investigaciones establecieron que los asaltantes ingresaron a la casa, los sometieron a él y a sus acompañantes. Los delincuentes despojaron de efectivo a sus víctimas y también se llevaron un vehículo de gobierno del estado asignado a la Secretaría de Turismo. La Fiscalía del Estado ya lleva a cabo las investigaciones sobre el caso. La Fiscalía del Estado ya lleva a cabo las investigaciones sobre el caso.